¿Quieres descubrir planes diferentes que hacen en Valencia? Yo te traigo uno. Seas uno amante de la historia, esto no te va a dejar indiferente. Te presento el Museo Oliver, el museo más grande de soldaditos de plomo del mundo. Cuenta con más de 15 salas para explorar. Podrás descubrir diferentes acontecimientos históricos contados de una manera nunca vista. Es la colección más grande del mundo, con más de 95.000 piezas expuestas. Sumergete en la época napoleónica, en alguna de las batallas más importantes como la Batalla de Almanza, viaja a la era de los dinosaurios o de las pirámides egipcias y siéntete un militar con los espectaculares tanques o incluso viaja de nuevo a tu infancia con tus personajes favoritos. En el Ibermuseo de los soldaditos de plomo podrás encontrar infinidad de acontecimientos que te harán vivir un espectacular viaje en el tiempo.